La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Cachetazos le daba a su mujer Dura cadena ató sus corazones Los elabones de miseria los unió en el fango de la vida Y por no dormir en noches tenebrosas sobre las frías losas De ese hombre vil, borracho, buscó la compañía Ella, malhumorada Él, displicente La riña era frecuente y al fin a puñetazos la rendía Al llegar el borracho a su casucha De bebidas harto, lleno La vieja puerta abría la empujones Se oían maldiciones, trompada y después Todo quedaba en silencio Pero una noche en que lentamente, lentamente Caía la llovizna como un manto Un hijo Un hijo les nació Un hijo de ambos Y esa inocente e inmaculada criatura No tuvo otro bautizo más que el llanto Y a la siguiente noche Atientas Atientas por el muro Llegó a la puerta del hogar el padre Pero esa noche No levantó la mano No dijo nada La respetó el borracho Ya era madre Y ella Estaba meciendo al niño que dormía Y le dijo Infame Infame Dame la muerte Dame la muerte ¿Por qué no me pegas? ¿Quién te lo impide? ¿El invierno acaso es menos crudo? ¿Licor ya no venden en las tabernas? ¿O es que me das acaso que te mendaste? Borracho Como siempre no llegaste Fingió el borracho no oír nada Y dio al hijo una mirada Mezcla de estupidez y de cariño Y dijo a la mujer ¿Por qué me ofendes? ¿Por qué me ofendes? No sabes No comprendes que si te pego Se despierta el niño No comprendes que si te pego 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 No comprendes que si te pego